Yo, 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 Vani, Blanco, yeah, 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 yeah. Speed's on the track. En verdad yo no sé por qué envidian, que se jodan, man, niggas. Hablan, pero no me tiran, que se jodan, man, niggas. Los van a matar si los pillan, que se jodan, man, niggas. Yeah, yeah, que se jodan, man, niggas. Yeah, yeah, que se jodan, man, niggas. En verdad yo no sé por qué envidian, que se jodan, man, niggas. Hablan, pero no me tiran, que se jodan, man, niggas. Los van a matar si los pillan, que se jodan, man, niggas. Que se jodan, man, niggas. Que se jodan, man, niggas. I'm riding dirty with my hunters, they holding pitolas, man, niggas. We hustle, no fumble, no mumble, the money untumble, limpiando mi ropa, man, niggas. My Spanish no good, pero te tiro, kill you and your hero, no jodan, man, niggas. Ain't focused, shoot bolders, knock head off your shoulders for talking for locals. Don't stay sober, my niggas, we handied up with the semi-tucky and the hemi truck. Throwing veggies up, Corvani Blanco, bring the kush with you. And the bad bitch, how to push with my Latin niggas, they would hit you. Shoulda, coulda, niggas, would split you. Go against the grain, no good, niggas. Shoulda stay in lane, or the hood get you. Go against the grain, no good, niggas. 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 my nigga, I'm busting the triggers, axel on the block with the guns and gorillas, tengo las nueve encima, pues sacas el tipo, decide guillarse de killer, nigga es G, nigga no te creo, comienza a correr cuando hay tiroteo, ¿dónde que está? ¿dónde que está? ¿dónde están todos los kilos? pa' irlo a buscar, where is it at? para yo llegar y las manos al tipo poderle picar, wow, wow, dale here we go, calle con clase pa' matarlo con flow, wow, wow, dale here we go, calle con clase pa' matarlo con flow, matarlo con flow, matarlo con flow, evítame un caso y evítame un show. En verdad yo no sé por qué envidian, que se jodan más niggas, hablan pero no me tiran, que se jodan más niggas, nos van a matar si lo pillan, que se jodan más niggas, que se jodan más niggas, que se jodan más niggas, en verdad yo no sé por qué envidian, que se jodan más niggas, hablan pero no me tiran, que se jodan más niggas, nos van a matar si lo pillan, que se jodan más niggas, que se jodan más niggas, que se jodan más niggas. de amaneca.